Apareces como un rayo de luz sin pensar lo que podría suceder Si nuevamente nos dejamos llevar por el roce de tus manos y mis ganas de besar Si es un ángel o un demonio que desnudará mi corazón No lo sé, si es un ángel o un demonio que está robándose mi corazón Me dominas como un fuerte huracán sin hablar y amanecemos sin pudor Entre las alas como arena y el mar aún sintiendo todo el fuego que el amor nos regaló Si es un ángel o un demonio que desnudará mi corazón No lo sé, si es un ángel o es un demonio que está robándose mi corazón No lo sé, si es un ángel o es un demonio que está robándose mi corazón No lo sé, si es un ángel o es un demonio que está robándose mi corazón